Nos tenemos que ir ahora con Paola Marco para cambiar de tema, irnos hacia más noticias vinculadas al fin de semana, actividades culturales, a ver qué tiene Pau por allí. Buenísimo, entonces hoy estamos a día viernes, uno de los mejores días de la semana, ya te lo dije, ni te explico lo que es el sábado. Pero hoy viernes tenés que agarrar todas las ganas, también agarrás tu familia y tenés que ir a ver una obra de teatro que es excelente. No voy a contar más nada, lo único que voy a decir que se llama Amor de Memoria, mirá. Ya te vamos a decir entonces, Sole, contanos un poco. Bueno, Amor de Memoria es una comedia que obviamente está destinada para toda la familia que podría ir tranquilamente, es un lenguaje muy simple y muy sano el que se utiliza. Bueno, trata sobre un hombre con dificultades en su memoria y todos los problemas que esto le ocasiona. Bueno, son dos actrices, además de Sebastián, que es Adán, que son los dos personajes femeninos que les traen varios problemas que en realidad los ocasiona a él a través de sus olvidos. Claro, o sea que Adán tiene un problemita ahí medio entre psicológico y una patología, digamos. Es una patología que en realidad la tuvimos que estudiar un poco, gracias a ella que es su profesión en psicóloga, se llama Psicosis de Korsakoff y viene después del alcoholismo. Y bueno, trae aparentado toda la... que por esto es comedia también, que nosotros quisimos abordar por un lado más vale de drama y cuando empezamos a ver que la gente se reía de la misma incomodidad que genera la cotidianeidad de lo incómodo. Así que bueno, lo abordamos por ese lado. ¿Es difícil ser Adán? Es difícil serlo en la vida misma, pero es más sencillo con mis compañeras. Bien, o sea que vamos a ver una obra que realmente tiene que ver mucho con la realidad, pero la vamos a ver desde el lado del humor, o sea que nos va a dejar conocimiento y de paso nos vamos a reír. ¿Cuál es la duración de la obra? La obra dura 50 minutos y bueno, la idea es que puedan compartirla con nosotros esta noche y el viernes que viene en Israel 88, a las 21.30 horas. Así que están todos más que invitados a pasar un buen momento y a disfrutar de este producto que lo venimos trabajando con mucho esfuerzo durante muchos años. Es la obra más ensayada de la historia en un sentido, digamos que la venimos trabajando hace mucho tiempo y ahora estamos pudiendo hacer funciones con cierta frecuencia. Así que le damos al público que nos acompañe y que nos apoye porque bueno, a los artistas locales está bueno acompañar. Bien, dijimos que puede ir la mamá, el papá con los hijos, la novia del hijo, o sea pueden ir todos. Buenísimo y no me quiero olvidar de nombrar a Evangelina Bartolomé o Poppy Bartolomé, que es Ángeles en la obra y a Mariela Olivera que es Amelia en nuestra obra. Bueno, después como sos psicóloga terminamos la obra y te vamos a hacer alguna preguntita. Bueno, dale, buenísimo, ya lo he hecho con otros productos que hicimos, así que esta no va a ser la primera vez. Bueno, Adán, el nombre así en la obra, recordanos entonces el horario de hoy, bueno, sabemos que el 6 de septiembre nuevamente, el horario y el lugar. El lugar es Israel 88 y estamos todos los viernes a las 21.30 horas, a partir de 21.30 horas, 50 minutos, a pasarla bien. Después te vas a cenar por ahí, la pasás boom y te reís de lo que viste. Bueno, genial, bueno, gracias chicos, éxitos. Ya sabés, hoy por hoy, digamos, ya te contamos todo lo que tenés que hacer este fin de semana, así que no tenés opción de aburrirte. Ahora, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y es la última pausa DVD, último bloque, llega Fabiana y llega el veterinario amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!